Y ante las declaraciones del gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, donde calificó de irresponsable, pero también insensible al gobierno federal por no atender en tiempo los grandes problemas que enfrentó la entidad, como el caso de la sequía y también recientemente el tema de las plagas o el frijol, esta fue la reacción que se dio por parte de los delegados federales en voz del representante de la Secretaría de Gobernación en Durango, Jorge Parra. Bueno, yo de entrada quiero decirles que yo soy muy respetuoso de las declaraciones del señor gobernador, no las comparto, pero sí las respeto. Decirle que el presidente Calderón ha cumplido con Durango, sí le ha apostado a Durango, sí le ha dado a Durango, es de los estados que más ha recibido, yo creo que sí le ha cumplido, yo creo que no le ha dado palo, yo creo que el presidente Calderón no ha sido insensible, no es insensible que va a venir a un día antes de terminar su mandato. Entonces, sí se está cumpliendo, yo creo que no hay dinero que alcance, yo quisiera puntualizar, no hay dinero que alcance, el gobierno federal pues no es caja chica del gobierno del estado ni de los gobiernos municipales, tiene sus propias ley que rige los programas y cómo se tienen que fluir estos recursos. Entonces, yo creo que es un poco la desesperación, yo entiendo hasta cierto punto la declaración del señor gobernador en donde, bueno, pues están viendo que hace falta recursos, se está cerrando, vuelvo a repetir, se está cerrando la caja y se abrirá hasta el año que entra, entiendo que hay desesperación, pero bueno, yo también entiendo que el próximo gobierno dará los recursos y se hará lo que se deba de hacer para atender las demandas no nada más del gobierno del estado, sino de todos los gobiernos.